información de los espectáculos porque la verdad es que incluso también mucha gente estuvo haciendo un trendy topic que ahorita le vamos a mostrar primeramente hablemos de que el día de ayer se llevó a cabo el último de los ocho conciertos que si parecieron eternos para muchos de la banda británica que de verdad nos dejan tremendo sabor de boca dejan la vara en lo más alto para cualquier otro concierto de talla internacional que venga y bueno por supuesto nos dejan ya con las ganas de que regresen pronto y disfrutar una vez más de uno de los mejores conciertos que todos los miles miles de fanáticos que estuvimos en alguna de estas presentaciones disfrutamos y que de verdad lo decimos una y otra vez nos mostraron o nos hicieron disfrutar del mejor concierto de nuestras vidas y no lo digo exagerando sino todo lo contrario y bueno pues estamos viendo justamente parte de estas imágenes que se vivieron el día de ayer subieron a otra chica a cantarle uno de los temas esa joven que veíamos hace unos minutos en la pantalla que seguro no durmió por esa emoción de estar frente a Chris Martin quien le cantó pues así frentecito a menos de un metro ahí está mira nada más ella no se lo imaginó y llegó al concierto fue a la seleccionada y Chris Martin le cantó un poco vean nada más la cara de emoción de esta joven así como muchos otros lo vivieron quienes también tuvieron la oportunidad en diferentes conciertos de ser subidos a la plataforma o al escenario por parte de los integrantes ayer como le menciono pues se despidieron ya con este tremendo concierto la gente eso sí de verdad que lo vemos poco durante todos estos días que estuvieron en nuestro país los comentarios a través de las redes sociales eran prácticamente los mismos que todo mundo había disfrutado de un tremendo concierto de un concierto a nivel mundial y bueno pues los responsables la banda de Compliquen como le menciono el día de ayer finalmente agradecieron y para ponerle más emoción a esto ayer como no lo había hecho en nuestro país Chris Martin se bajó del escenario a cantar entre el público obviamente allá bajito luego luego pero literal entre el público esa es la imagen no 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 aquella cosa se caía aquella cosa se caía por este momento que les hizo pues vivir justamente el cantante el vocalista de la banda británica a todo el público quien no perdió la oportunidad de acercarse de tocarlo de tomarle fotografías el video para el recuerdo y bueno parte de estas imágenes quedaron grabadas porque serán parte de un material que ya en un futuro obviamente estará lanzando la agrupación británica bien con Coldplay que de verdad nos dejaron tremendo sabor de boca durante su paso por nuestro país y hablando justamente de ellos ayer se hacía este trending topic de que para muchas personas pensaban bueno se sentía que Coldplay ya tenía semanas y semanas y semanas meses a mucha gente se le hizo pues eterna la estancia de la agrupación y no es queja simple y sencillamente que ayer se hizo pues eh si este trending topic de menciones o mensajes como este los de Coldplay ya llevan tanto tiempo en México que ya tienen a un perro con playera de Cruz Azul en la azotea del edificio donde se hospedan que más había justamente en redes sociales los de Coldplay ya llevan tanto tiempo en México que ya piden la renuncia del Tata Martino y al Chicharito para la selección mexicana así como estos mensajes de verdad había una lluvia ayer en la plataforma de Twitter los de Coldplay llevan tanto tiempo en México que en la puerta donde se hospedan ya pusieron respeto en mi entrada y yo respeto su coche los de Coldplay llevan tanto tiempo en México que en la puerta donde se hospedan ya pusieron se visten niños dioses de verdad es que había muchos muchos mensajes otro más los de Coldplay llevan tanto en México que ya odian la mañanera bueno así como estos era una lluvia de mensajes bastante divertidos los de Coldplay llevan tanto en México que ya debaten entre ellos si la quesadilla lleva queso o no un tema de verdad de debate en los extranjeros los de Coldplay llevan tanto tiempo en México que ya odian a Alfredo Adame bueno no terminaríamos porque de verdad que si fueron todos estos mensajes que ayer como le menciono se hicieron trending topic en las redes sociales hoy por la mañana amanecíamos con más ya tienen citatórios por parte del SAT invitándolos a realizar sus declaraciones si Chris Martin ya sabe que en el Oxxo no hay sistema divertidos la verdad y bastante llenos de ingenio porque ya saben que para algo eso se nos da muy bien a los mexicanos bueno más estamos viendo muchos muchos más mensajes que salieron justamente de este trending que el día de ayer pues bueno ya prácticamente estaban despidiendo a Coldplay esos de Coldplay ya están a nada de ser invitados de lujo algún partido de la selección mexicana llevan tanto tiempo en México que ya también odian a Carla Panini si le digo que de verdad el ingenio de los mexicanos para este tipo de cosas bueno nos llevamos la medalla de oro pero bueno ahí están justamente bastante divertidos si usted quiere leer más métese a Twitter ponga solamente pues Coldplay y créanme que le van a aparecer muchos mensajes de este tipo bueno pues toda la buena suerte por supuesto no la necesitan es una agrupación de nivel mundial y ahora pues seguirán con su gira por otras partes de nuestro planeta vamos a terminar información ahora información diferente y vámonos con Ángela Aguilar el día de ayer Ángela Aguilar estuvo compartiendo un video después de que se difundieron algunas fotografías que yo creo que de verdad ella le metió más drama y lo hizo innecesario ayer se estuvieron pues divulgando unas fotografías del productor musical Guzzi Laudonde pues se da así justamente un besito de lengua por así decirlo porque pues es lo que muestra la fotografía esa fotografía fue compartida en redes sociales y otras donde está abrazada normal pues esa imagen obviamente esa imagen que estamos viendo la cual no le gustó nada a Ángela Aguilar que se haya divulgado después de ello pues hizo un video donde dice que se siente violentada porque se compartió una imagen que a ella no le hubiera gustado que se compartía en redes sociales y así lo dijo siento triste defraudada no puedo creer que estoy haciendo este video me duele el alma han estado circulando unas fotos con las que yo no he estado de acuerdo que salieran me siento violentada me siento de la posibilidad de yo tener mi propia privacidad y yo poder decidir sobre mi vida mi cuerpo mi imagen me duele haber confiar en una persona que yo no debí confiar me duele haber sido defraudada por una persona que yo la verdad nunca en mi vida pensé me duele trabajar tanto desde tan chiquita para que una cosa así lo afecte tanto porque esto no solamente es una imagen que ha estado circulando esto también es algo que ha estado afectándome como profesional me ha afectado económicamente me ha afectado en mi vida personal amorosa ni cedida con mi familia bueno está justamente parte de este mensaje que dura seis minutos el cual fue compartido a través de su cuenta de instagram si creemos que le echó mucho drama porque lo que hizo es que puso en foco todavía más esta situación lo hubiera dejado pasar por alto y la verdad todo el mundo hubiera dicho pues ya trae novio anda con un galán se dieron un besillo y ya sería todo pero no hizo este video lo cual como lo menciono pues hizo que obviamente esto generara un poco más pues todo este drama que en redes sociales si le ponían creo que le metió pues este ahora sí que crema además pero bueno pues ahí las opiniones del público y también así la opinión de Ángela Aguilar ante estas fotografías que ayer se divulgaron en las redes sociales es la información de los espectáculos que tenga un excelente fin de semana ¡Gracias!